¡Suscríbete al canal! Oye, contadme un poco de Ángel. Lo llamábamos el profeta. ¿El profeta por qué? La última vez que nos vimos no fue la cosa de las manos. Lo encontramos, hizo tonterías, iba a ser el fin, que esto era el fin de todo. ¿Qué coño ha sido eso? ¿Habéis visto alguna vez el cielo así? Se ha ido la luz en la casa. Esto no es un apagón. ¿Y los coches? ¿Eh? ¿Los móviles? ¿Qué pasa? Rafa no está. Pues ahora hay que bajar al pueblo a buscar ayuda. No vamos a quedarnos aquí. ¿Hola? ¿Qué coño pasa? ¿Qué cojones estaba de guardia? ¡Sargio! ¡Sargio! ¡Eh! ¡Sargio! A partir de ahora que nadie se quede solo. ¿Qué pasa? No, no te sigue la guardia. ¡Eva, no! ¡Es Ángel! Es todo como él dijo. Los animales, las casas vacías, los coches abandonados, todo. ¡Ya viene! Está pasando en todas partes. ¡Es lo que ocurre! ¡Ahí es! ¡A ver, suba el barco! ¡No! No tengas miedo. Gracias.